...le cayeron mal los pasapalos de la fiesta o algo así. ¿Qué pasa, Paloni? ¿Qué tal, maluca? Amigo, ¿qué sé? ¿Qué pasa con mi perro? ¿Qué pasa con mi perro? ¿Por qué estás así con papas? Dime, ¿por qué estás así? Comenzó a apagar. Y la nixta es larga. Yo se lo advertí. ¡Yo se lo advertí! Compadésete a ella, que ella no tiene toda la culpa. Toda la culpa no es de ella. Señora, por favor, reaccione. ¿Qué le pasa, señora? Señora, abra los ojos, míreme. Señora, míreme. Ay, Dios mío, que alguien me ayude. ¡Auxilio! ¡Que venga alguien rápido, por favor, auxilio! ¿Qué pasa, que es ese escándalo? ¿Qué pasa, señora? ¿Le pasó algo? ¡Ay, Dios! ¡Berio! ¡Berio! ¿Qué pasa? Berliza, ¿qué fue lo que la puso así? ¿Qué le pasó? Yo te pedí que la dejaras descansar, que no le hicieras caso con el tema de la basura. ¿Qué hiciste, Berliza? Señor, yo no le dije nada. Solo escuché un grito horrible y vine corriendo porque pensé que le había pasado algo al bebé. No, no, esto es más que un simple desmayo. Miguel, a mi hija le está pasando algo más. Imperio. Imperio. Voy a llamar a la clínica. Voy a llamar a la clínica. Voy a llamar a una ambulancia para que la venga a buscar. No sé. Le aviso a González para que nos espere ya, ¿verdad? Sí, señor. Imperio. Imperio. Imperio, ven acá. Ay, señor. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ay, señor Vicente. Hola, cariño. Necesito hablar contigo. Pero, ¿y ustedes qué hacen aquí? Yo pensé que ya se habían ido al aeropuerto. Papi, ¿cómo estás? Bueno, nada. Primero vamos a pasar por casa de mi mamá a agradecerle ese mega super viaje regalo que nos dio. Porque hasta Guillermo sorprendió con eso. ¿Y esa cara, papi, qué tienes? Nada, hija. Y mira, yo mejor voy y le doy las gracias a Imperio por ti, pero váyanse de una vez. Váyanse al aeropuerto, por favor, y los va a dejar el avión. No, vale, relajados. Tenemos tiempo de sobra, ¿no? Papi. ¿Qué pasa? Mírate la cara. ¿Qué tienes? Es mentira lo del viaje de mi mamá, ¿verdad? Por eso es que no quieres que vayamos para allá. No, no, hija. No es eso. Es Eloy. A Eloy lo atropelló un carro. Está muerto. ¡Ay! ¡Ay! No puede ser. Justo ahora que mi corazón ve, yo le iba a decir que lo había perdonado. ¿Qué tiene? No sé exactamente lo que está pasando, papá. Pero no habla, no reacciona, no se mueve. Es espantoso. De estar consciente, ¿no? Bueno, no sé, supongo, viejo, pero... Pero es que yo no sé. De repente llegamos y la encontramos así. ¿Y Valeria? Yo pensé que iba a estar aquí. No, no, Dejenica. Ella no lo sabe. Lo de Imperio ocurrió justo después de que ella e Ignacio fueran a la funeraria a arreglar lo de Eloy. ¿Cómo que funeraria, Miguel? Ay, no, Dios mío, es que esto no le puede estar pasando a Valeria. Yo pensé que ustedes lo sabían. No. Escuchen. Eloy tuvo un accidente y murió. Y yo, la verdad, yo no sé ni cómo avisarle a Valeria ahora de esto. Muchachos, yo creo que no es necesario que... que pospongan el viaje. Pero y Valeria, papá, ¿cómo la vamos a dejar sola en un momento así? Mi amor. Aló, Berenice. Señor Vicente, es la señora Imperio. La tuvieron que llevar de emergencia a la clínica. ¿Imperio? ¿Pero qué le pasó? ¿Qué tiene? No, no sé. Es algo extraño. Es como que si le hubiera dado un derrame cerebral o algo así, no sé. ¿Qué tiene mi mamá? Papá, dime, habla. Váen las luces, por favor. Sé que me oye, señora Laya. Sé que está absolutamente consciente. Tranquila. No se desespere. Sé que necesita saber lo que tiene y... yo se lo voy a decir. Mi amor, yo quisiera leerte la carta que te dio tu papá. Hija, yo sé que me pediste que no lo hiciera. Pero debo entregarme a la policía. No, no. Yo no quiero saber lo que hiciste, papá. Yo hubiera preferido... sentir tu mano agarrando... a cruzar la calle... cuando era niña. No hubiera preferido recordarte colgando una pillata. Enseñándome a montar una bicicleta. Ya, mi amor. Sabes, papá, nunca aprendí. Ahora te fuiste así de repente. Nuestra historia siempre fue de distancias. Te fuiste. Fuiste cuando íbamos a empezar a estar más cerca. Perdóname, papá. Perdóname. ¿Aló? Ah, Avellanira. Mira, estamos ahorita aquí en el cementerio. No, lo que pasa es que... Valeria no quería que nadie lo supiera. Ya sé, Ignacio, pero no estoy llamando por eso. Tienen que venirse apenas puedan. Le pasó algo terrible a Imperio. ¿Qué le ocurrió a mí, mamá? ¿Qué es lo que tiene, González? Bueno, lo primero que ya está consciente. Por eso escuche, Imperio. La situación es más complicada de lo que parece. La tomografía no arrojó ningún daño cerebral... aunque los síntomas sean de un ACV. ¿Y entonces? No lo entiendo. Bueno, su cuerpo no responde, no tiene comunicación con su cerebro. Pero tiene que haber alguna forma de sacarla de ese estado. Por ejemplo, eso no lo inquiete... porque es natural que ella trate de hablar. Bueno, ahora a cuidarla, alimentarla, resolver por ella... todo lo concerniente a su organismo, a su vida. Doctor. Imperio. No va a soportar saberse así. Miguel. Ella es una mujer... que tiene una salud implacable. Vení, poco a poco va a encontrar el camino... para salir de donde está. Porque a ciencia cierta no sabemos si lo que tiene... es producto de una reacción de su organismo, de su cerebro... a una fuerte emoción. ¿Ella le ha pasado algo últimamente? No sé, no sé. Ella acaba... acaba de salir de un parto... y se... se acaba de enterar... que alguien que... que marcó su vida de un modo terrible... murió, González. con más razón... hay que esperar a que evolucione. Todo... está en tus manos, Imperio. Y en las tuyas también, Miguel. ¿Qué... ¿qué puedo hacer yo? Bueno... quererla... cuidarla... el amor de la familia es vital... para su curación.